Gracias, Gano, gracias por conectarte. Amigo, gracias por la conexión a esta hora de la mañana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Sergio. Amanecemos conmocionados. Ecuador está de luto. El periodismo está de luto. La política está de luto. Ecuador se tiñe de sangre en un evento totalmente trágico que nos sacude a todos, a todos. Y demuestra también cómo la violencia política se está apoderando, lamentablemente, Galo de Latinoamérica. Es, primero, un hecho, como tú bien dices, que lamentamos muchísimo, pero demuestra cómo está la región. Bueno, básicamente, la violencia sin piedad está tratando de apoderarse de 18 millones de ecuatorianos. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Este ha sido un ataque también al periodismo. Fernando Villavicencio fue periodista, fue un activista, fue sindicalista. Y sus denuncias en contra de la corrupción destaparon oscuros negocios en casi todos los estamentos del Estado, en petroleras, telecomunicaciones, minería, en fin. Sus enemigos eran muy poderosos. Y también él hace poco denunció que estaba siendo amenazado por redes de narcotraficantes. Y ha sucedido esto. Y esta situación del asesinato de Fernando Villavicencio deja totalmente mal parado al gobierno de Guillermo Lazo. Sergio, ¿cómo es posible que un candidato presidencial sea asesinado con custodia del Estado y también con una custodia civil? Sí, porque resulta que Fernando Villavicencio era tan querido en la población que exmilitares en servicio pasivo se organizaron para brindarle una seguridad en tiempos de campaña. Se llamaban gente buena y lamentablemente no pudieron evitar lo que se preveía. Es decir, un candidato presidencial que tenía custodia muere días después de haber sido asesinado, de haber sido amenazado. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo el gobierno de Guillermo Lazo puede justificar algo semejante? Hace poco también asesinaron al alcalde de Manta. Todos tienen terror de salir a las calles. Sin duda ha sido un fiasco bochornoso, horroroso, peligroso y quién sabe hasta criminal la cuestión del manejo de la seguridad de Guillermo Lazo. Ahora, Galo, ante todo lo ocurrido y analizando un poco la situación sin ánimos de buscar un culpable, pero hemos visto en principio el propio Villavicencio días atrás aseguraba que había sido víctima de amenazas en su contra por grupos narcotraficantes. Denunció también a una candidata a la asamblea en Ecuador por tener financiación por parte del hijo de Gustavo Petro, es decir, por este grupo que también de alguna manera está muy vinculada al narcotráfico, según lo que ha expresado el propio Nicolás Petro en Colombia. Y en el día de hoy o ayer, pues de tarde y de la noche, vimos a un grupo llamado Los Lobos diciendo que ellos fueron los responsables de este de este crimen de Villavicencio. Te comento todo esto para consultarte a tu juicio. Pudiéramos pensar realmente quién estuvo, estaría detrás de la muerte de Villavicencio, quién estaría interesado en la muerte de Villavicencio. Yo tengo esta lectura. Fernando Villavicencio sin poder era la piedra en el zapato de muchos políticos. Fernando Villavicencio sin poder literalmente provocó remover las bases de una sociedad y eso no lo hace cualquier periodista. Imagínate a un Fernando Villavicencio con poder. La sola idea de que él llegase a Carondelet sin duda alguna incomodó a muchos, a muchos. Él tenía muchos enemigos. ¿Quién pudo haber asesinado a Fernando Villavicencio? Bueno, pues mira, el video que está circulando en las redes sociales de este grupo delictivo llamado Los Lobos no ha sido verificado. Es imposible de verificar. Es un grupo de personas encapuchadas que prácticamente no hay una verificación. Puede ser una distracción. En fin, parece que fue un atentado planificado. No se sabe exactamente qué pasó con la seguridad. Él debía haber estado en un auto blindado y las imágenes muestran que ingresó a una camioneta. Incluso la esposa ha dicho que era una camioneta simple. Ella responsabiliza al gobierno de Guillermo Lazo y dice que la seguridad de Fernando Villavicencio falló, que él debió haber salido por una puerta trasera. Pero, en fin, algo muy interesante que te quiero mencionar es de que horas antes de su fallecimiento, Fernando Villavicencio literalmente dijo algo así. Estaba en una tarima y pronunció el nombre de una de las candidatas a la presidencia y le dijo Aquí estoy, sin chaleco antibalas, con la camisa sudada. Vengan, vengan a mí porque yo no les tengo miedo. Son palabras que si te pones a pensar, extremadamente fuertes. Quienes ejercemos el periodismo, ya quisiéramos tener los pantalones que tiene él porque todas estas denuncias han puesto en peligro su integridad y la de su familia. Él ha sido perseguido, ha tenido sentencias de prisión y tuvo que irse a la selva para huarecerse allí y no terminar tras las rejas. En fin, es una verdadera tragedia que desmoraliza, que pretende asustar. Es la agenda del terror, que tú muy bien la conoces. Ahora, Galo, he visto algunos análisis y algunos afirman que pudiera quizás estar detrás de todo esto el grupo del Correísmo en Ecuador. Sin embargo, si realmente estuvo o no detrás, porque el propio Correa en algún momento incluso llegó también a hablar en contra de Villavicencio de forma directa. Lo que te consulto es, ¿aquí tampoco sale favorecido el equipo del Correísmo en Ecuador con esta muerte del candidato Villavicencio? Sí, pero tienes que pensar en algo, Sergio. El expresidente Rafael Correa ha utilizado un discurso de odio totalmente. Él ha tenido videos en donde él dice y menciona a los medios de comunicación uno por uno y dice que todos van a pagar, que pronto les llegará la hora. Asegura también que todo el espectro político, medios de comunicación, empresarios, es decir, decía en sus eslogans de campaña que nuestra venganza será contundente. Obviamente ese tipo de discurso da, pues, vienda suelta a este tipo de suspicacias que obviamente no se pueden verificar y entonces los correístas no pueden culpar a la prensa pues de que el pueblo tenga este tipo de suspicacias cuando su propio líder es el que utiliza este tipo de mensajes en su campaña para hablar de que van a regresar, de que muy pronto prepárate, ya te llegará la hora. ¿A qué tipo de hora le va a llegar? ¿A qué se refiere con ese tipo de situaciones? Estamos hartos todos los ecuatorianos de este tipo de política, de este tipo de agenda. Sembrar el terror al estilo Castro-Chavista es algo que no va actualmente. Al menos conmigo no va. No, no, y conmigo tampoco, la verdad. Esto es una situación que tenemos que depurar desde todo punto de vista y de hecho preocupa porque efectivamente la violencia se está haciendo de las suyas y sobre todo porque pareciera, no lo puedo asegurar, pero pareciera que los tentáculos narcotráficos están apoderándose de la región, Galo. No sé si esto sería una acción realmente de grupos, de bandas de narcotraficantes. Entonces, dice el gobierno que va a investigar. ¿Qué esperas tú de una investigación del gobierno de Lazo? El narcotráfico no se toma a un país en cuestión de un año, en cuestión de meses. Esto es un proceso que viene de los últimos 15 años, desde que Rafael Correa retiró la base militar de Estados Unidos en el puerto de Manta. Desde allí se disminuyó el control, se eliminaron los radares, en fin. Desde allí es donde empieza, y no lo digo yo, lo dijo en vida Fernando Villavicencio. Él era el autor, él era la persona valiente que denunciaba que se hicieron pactos los gobiernos anteriores con los grupos delictivos y de narcotraficantes. Y había una falsa calma en el país, pero que según Villavicencio ayudó a estructurar lo que hoy en día estamos viendo. Y claro, llega el gobierno de Guillermo Lazo, en donde quizás el anticorreísmo depositó las esperanzas de un país democrático, de un país libre, de un país no totalitario, en un país donde no existen los presidentes eternos. Pero resulta que ha sido más bien una catapulta para que regrese el socialismo al Ecuador. Su desempeño ha sido realmente desastroso. Es una vergüenza en muchos aspectos. Hay cosas positivas, no podemos ser injustos, tenemos que ser más bien, creo, con cabeza fría, analizar esta situación. Pero en cuestiones de seguridad, definitivamente ha sido un fracaso total. ¿Tú visualizas el regreso del correísmo a Ecuador en el próximo proceso electoral? Yo no creo que gane el correísmo porque aproximadamente el 80% del país no está a favor de este mensaje de odio. El 80% del país no pretende tener otra constitución, no pretende reinstaurar la reelección indefinida, y el socialismo sin reelección indefinida no es nadie. Es la base del socialismo este del siglo XXI para instaurar el poder, como ya conocemos, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. En Ecuador, afortunadamente, se logró quitar esta parte de la constitución que permitía la reelección indefinida, indefinida, indefinida. Y entonces, ahora, los presidentes son electos por cuatro años y pueden reelegirse una sola vez de manera inmediata. Y esa es la esencia de la democracia, la renovación. Y entonces, en este punto, la verdad es de que yo no creo que regrese el correísmo en una segunda vuelta. Y es que ahí está el detalle. Según mi lectura, Villavicencio, según él publicó hace un día atrás, hace dos días atrás, que la encuestadora Sedatos lo ponía por segunda vez como el número dos en la lista para llegar a la Carondelet, a la presidencia de la República del Ecuador. Entonces, era una de las personas que bien pudo haber llegado a la segunda vuelta. Y en segunda vuelta el correísmo sabía muy bien que perdía. ¿Por qué es de que el correísmo está ahora mismo con porcentajes elevados? Primero, yo no confío en las encuestas. Y segundo, porque existen muchos candidatos. Existen muchos candidatos que dispersan el voto. Y la verdad es de que la derecha ha sido catastrófica en Ecuador, y no solo en Ecuador, sino a nivel de otros países. Recuérdate que Ecuador, la mitad del mundo, este país tan precioso, es ahora uno de los únicos rincones de Latinoamérica que aún quedan de derecha y con una democracia patoja, pero democracia fina. Sí, nada fácil tampoco de describir, Galo. Me imagino que no es nada sencillo, sobre todo cuando estás fuera de la nación, el ver cómo todo lo que ocurre internamente. ¿Quién pudiera, en todo caso, a tu juicio, llegar entonces a ser el próximo presidente de Ecuador? Pues mira... A menos que Villavicencio... No sé quién va a llegar, no sé quién ganaría, pero de llegar el correísmo al poder, eso sí estoy totalmente seguro, que será la última vez que los ecuatorianos se dirigirán un presidente de la república de la manera tradicional. Será la última vez en la que los ecuatorianos podrán ir a las urnas como estaban acostumbrados antes. Porque es muy sabido, esto no es un cuento, yo no me estoy inventando nada, Correa. Rafael Correa es un adulador de dictadores macabros, narcodictadores como Maduro, toda la familia Castro y sus secuaces, los Ortega, etcétera, etcétera. Y Villavicencio, en muchas ocasiones, cuando yo lo pude entrevistar, en varias ocasiones, una de ellas, recuerdo que él denunció cómo el correísmo hizo espionaje, por ejemplo, a Scotland Yard en la Embajada de Ecuador en Londres, cuando Julian Assange estaba al interior de la Embajada de Ecuador. Recuérdate que era un periodo también electoral en Estados Unidos y se filtraron correos electrónicos, en fin, hubo una instrucción de entidades extranjeras en las elecciones de Estados Unidos y según la denuncia de Villavicencio, prácticamente hubieron personas de los partidos políticos estadounidenses que llegaron a reunirse con Julian Assange al interior de la Embajada de Ecuador en Londres y según los videos que Fernando Villavicencio me proporcionó, se podía ver a Julian Assange que tenía, según la denuncia, algún tipo de aparatos y dispositivos y Fernando Villavicencio decía que él pensaba que él fue el que facilitó la información para que se publique, para que vaya en contra de los candidatos a la presidencia aquí en los Estados Unidos. Es decir, no, esto no es un chiste, esto es una cadena de situaciones que afectan no solo al Ecuador, sino a la región, al hemisferio. Es por eso que yo quiero que los ecuatorianos piensen bien. No hay la mejor dicha que cuidar la democracia como el aire que respiras, como la naturaleza. Eso de presidentes eternos dejémoslo para otros lugares, pero la verdad es que la esencia de la democracia está en la renovación y estamos a tiempo. Creo que tenemos en Latinoamérica sobradas muestras de que este sistema, ojo, el socialismo extremo, es no solamente tóxico, es perjudicial y ocasiona literalmente el terror, el terror. Galo, te agradezco mucho el contacto. Un fuerte abrazo y, por supuesto, como ecuatoriano que eres, mi abrazo solidario porque sé que hay mucha tristeza en el pueblo ecuatoriano. Bueno, ante esto que ha ocurrido, creo que no hay en estos momentos ya palabras para poder darles más que eso, que es un poco de solidaridad muy duro, muy difícil y efectivamente ha consternado a toda una región. Te agradezco. Algo que quería mencionar. Mira, yo pensaba y decía, ¿qué va a pasar ahora con todos los periodistas? ¿Cuál es el mensaje que este asesinato envía a las personas que denuncian la corrupción? ¿Debemos seguir arriesgando la vida? Pues yo creo que el legado más grande que nos deja Fernando Villavicencio es de que sí, él tuvo los pantalones, él tuvo el coraje y esa valentía que ya quisiera yo tener. Pero no vamos a claudificar y al menos seguiremos defendiendo la democracia. Yo seguiré estando en la oposición de todos los gobiernos, de izquierda o de derecha, pero haremos una oposición periodística coherente y justa. Lo único que queremos es trabajar, progresar, salir adelante, seguridad, y nosotros queremos también en algún momento regresar a nuestro país y poder elegir de vez en cuando a quienes nos gobiernen. Así es. Simplemente el esencia de la vida. Así es, hermanito. Fuerte abrazo, Galo, y gracias, de verdad, por permitirme conversar contigo. En contacto.